Casi con la cara externa del pie izquierdo Si le empala, si le pega bien con el empeine La cruza y espera una oportunidad clarísima Fernandinho, Hudson Fernandinho Es un poco más ahora el local El equipo de Bielic, el centro de Bielic ¡Gol! Matusalem ¡Gol! ¡Golazo de Matusalem! ¡Gol del Shakhtar! ¡El Shakhtar arriba! ¡El Shakhtar 1! ¡Cevilla 0 con este resultado! ¡El Shakhtar está en los cuartos de final de esta Copa UEFA! ¡De la galera lo sacó Matusalem! ¡Qué golazo realmente! Está para cualquier top 10 que busquemos durante esta semana Observemos, Bielic que gana por la izquierda Y ahí va Matusalem, tirándose hacia adelante Enganzándola con el taco Casi haciéndola del escorpión Un impresionante gol del brasileño Lo deja descolocado al arquero Y la victoria del Shakhtar Esto no se preveía, no se pensaba en el primer tiempo Ahora sí es realidad Gana el Shakhtar Y clasifica más que nunca Aplaudan, no dejen de aplaudir Este semejante gol de Matusalem Fue haciendo el calentamiento previo El toque de Luis Fabiano para Alves Ratt Más que nunca pondría Chevantón ahora Están por venir Martí y Chevantón Te digo Y Chevantón para sin sacar ni a Canuteña Luis El centro De cabeza Gol Maresca fue Gol 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 Del Sevilla El Tano El Tano Maresca La testa de Maresca El Sevilla ahora Igual a uno a uno El quedo ahora fue de la defensa del Shakhtar Uno para el local Uno para el Sevilla Que todavía sueña Hasta Maresca El Ano El pelotazo para Alano Está habilitado Alano Y esto es el gol Y es la clasificación El Ano Péguele Alano El Ano Péguele Alano Gol Gol Del Shakhtar Lo hizo El Ano Estaba quedando mal parado el Sevilla en el fondo Lo aprovechó El Ano Define al palo izquierdo de Palop El Shakhtar dos Sevilla uno Shakhtar por ahora En cuarto de final de esta Copa UEFA Estaban Estaba para Cualquiera de los dos Muy buena pelota puesta para El Ano Le gana Alves Que es el duelo de brasileños Uno que va al ataque desde la defensa El otro que aprovecha Esa franja Y este zurdazo cruzado Como debe definirse Por el 2 a 1 Estaba habilitado Insisto Porque había otro jugador que salía de la jugada No tenía voluntad de participar de la misma Era Marica Y El Ano que llega En perfectas condiciones Lo cruza bien El Ano Y el partido Se levanta rápidamente Chevantón La perdió Chevantón Tiro de esquina Tiro de esquina para el Sevilla La última Es la última pelota del partido para el Sevilla Le va a pegar Alves Nadie lo tenía Nadie lo tenía el arquero Palop Allí en el área Para ir a buscar el cabezazo Fue por la gloria Es verdad Siempre se ratifica esa vieja frase Que el fútbol Me parece Maresca que cierra Bien por Maresca Llegó Maresca Bien por Maresca Qué linda salida Dejando en el camino Fernandinho Continúa Maresca El pase de Maresca Hace fuera para Luis Fabiano Luis Fabiano Chevantón 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 Gol Gol Del Sevilla Che, che, che Chevantón El Sevilla 3 El Shakhtar 2 Chevantón Dice que el Sevilla por ahora Está en los cuartos de la Copa UEFA Una gran jugada Gran jugada Gran jugada Con Maresca Que arranca Sobre el sector izquierdo Como un lateral Una muy buena combinación Luis Fabiano Que la larga Y el goleador uruguayo Que tiene una gran personalidad Que nunca da por perdida Ni la última pelota Que está perdida Ahí está De zurda Sobre la salida del arquero Define el partido Chevantón Le había cambiado la cara Al ataque del Sevilla Con su ingreso Mucho más agresivo Pícaro Y aquí está la oportunidad Del uruguayo Que pone al Sevilla 3 a 2 arriba Para el descanso Del suplementario Y para esperar Los últimos 15 minutos Y la clasificación Que partido